Bueno, pues estamos transmitiendo en vivo desde la colonia Valle Dorado, precisamente por la calle Verde, casi con la valle de la ciudad, y a pocos metros de libramiento carretero de Tepic, pasando el puente de la avenida Brasil, en donde ha sido ejecutado un hombre. Luego de dejarse escuchar varios impactos de bala en el lugar, las autoridades arribaron a este sitio, en donde localizaron el cuerpo sin vida de esta persona, tirada junto a un poste y sobre el pasto, con elementos de la Dirección General de Seguridad Pública de Tepic, quienes arribaron a este sitio, en donde corroboraron la muerte de esta persona, quien presenta impactos de bala en la cabeza, por lo que se deduce que ha sido ejecutada esta persona en el lugar. Aquí elementos también de la Fiscalía General del Estado han arribado al lugar, un comandante muy conocido ya arribó al sitio, para llevar a cabo las primeras investigaciones sobre este nuevo hecho de sangre que se registra, tras lo registrado también por el mismo libramiento carretero de Tepic, justo en la calle Dresde de la Colonia Nueva Alemania, en donde cuatro personas fallecieron, todos del sexo masculino, tras de que fueran interceptados por sujetos armados, quienes luego de ponernos boca abajo, los rafaguearon con armas de alto poder. Ahora, se trata de este hombre, quien se encuentra justo delante de nosotros, pues, esta persona se encuentra con impactos de bala en la cabeza. Hasta el momento, se desconoce la identidad de esta persona. Peritos criminalistas han arribado también a este sitio, para tratar de recolectar algún casquillo percutido, que pudiera llevarlos a investigar sobre el arma que portaban él o los agresores, quienes cometieron este crimen. Por el momento, pues, son las imágenes que estamos transmitiendo en vivo e indirecto, desde la Colonia Valle de Olado, por la calle Verde, casi, casi llegando al libramiento carretero de Tepic. Informa, para tu página de noticias, Miguel Ángel Uda.